Bienvenidos, acompáñanos los próximos 5 minutos con lo más relevante de la cultura, la ciencia y la educación en América Latina, aquí en Horizonte Latinoamericano. ¡Comenzamos! La medicina sigue avanzando en la búsqueda de procedimientos adecuados para la detección y el tratamiento del cáncer. ¿Cómo lo explica la siguiente información? La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es el único centro de Latinoamérica que produce 10 radiofármacos, 7 para estudios clínicos y 3 para investigación preclínica, puestos radioactivos que permiten identificar patologías como el cáncer mediante un aparato llamado tomógrafo por emisión de positrones o PET, por sus siglas en inglés, y que es la técnica más avanzada de diagnóstico médico por imagen. Estas sustancias se administran a los pacientes antes del estudio en el PET porque se concentran en la zona afectada y marcan con exactitud el área dañada. Así, proporcionan información sobre las características específicas de los tumores de tal manera que se puede diseñar el tratamiento a la medida de cada paciente para tener las mayores probabilidades de éxito. Hace 11 años, la UNAM introdujo el primer PET en nuestro país y hoy la Facultad de Medicina dispone de una unidad integral destinada a la investigación, diagnóstico clínico y producción de radiofármacos. En Latinoamérica, más del 70% del agua utilizada en las cafetaleras se devuelve tal cual a los ríos, provocando severa contaminación. Esta problemática motivó a la organización UTZ Certified a emprender una iniciativa de agricultura sostenible en Centroamérica. En Nicaragua, Honduras y Guatemala, ahora existen 19 cafetaleras que adoptaron un modelo piloto llamado Proyecto de Energía de Aguas Residuales del Café para tratar las aguas y residuos sólidos a fin de evitar que regresen a los ríos y así generar energía a partir de los residuos de la producción de café. Con el paso de los años, la historia ha reivindicado el papel de las mujeres en momentos decisivos en la historia de muchos países, incluidos los latinoamericanos, como en el caso de Juana Azurduy en Bolivia. Juana Azurduy nació en 1780 en el Virreinato de Río de la Plata, la actual Bolivia. Creció en Chuquisaca y a los 12 años de edad ingresó al convento de Santa Teresa con la idea de ser monja. Sin embargo, por su comportamiento rebelde, fue expulsada a los 17 años. En 1805, se casa con Manuel Asencio Padilla y más tarde, ambos se unen a la lucha por la independencia del Virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España. A la muerte de su esposo, asumió la comandancia de las guerrillas que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna. Dada la inestabilidad política del momento, al serle confiscados sus bienes, Juana Azurduy pasó sus últimos años en la miseria y murió en 1862, siendo sepultada en una fosa común. La riqueza artesanal de México es muy extensa, pero hay un tipo que destaca en particular, tanto por la madera con la que se elabora, como las técnicas de sus decorados. Las lacas de Olinalá Guerrero. Las lacas de Olinalá Guerrero. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx, su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.